Vilma, si nacionalizando todo, todas las empresas, las aportaciones, todo, y que lo administre el Estado, ¿se va a acabar el choreo? Buenas tardes, qué genia Vilma. Estos debates no se dan generalmente. Básicamente el kirchnerismo y el Juntos por el Cambio y Maza son la misma cara de la misma moneda. Nos van a meter bala, nos van a apretar el sueldo, nos van a apretar todo, pero uno quizás con sonrisita y la otra metiéndonos palo y palo y palo. Rami, pregúntale qué los separa de Grabois a ellos. ¿Cómo lo ven a Grabois? Porque Grabois plantea muchos de sus problemas solucionarlos, sin embargo lo ven mal a Grabois. ¿Por qué lo ven mal? Vilma, Ripol, con nosotros la gente agradecida, bueno, también porque están disfrutando de su propia propuesta, ¿no? Dijeron que venga Vilma, Ripol, bueno, la vamos a entrevistar, por supuesto, precandidata a vicepresidenta por el MST Fit Unidad. ¿Alguna de las respuestas? ¿Qué te diferencia de Grabois? ¿Qué pensás de Juan Grabois? ¿Cómo te lleva? ¿Qué pienso? Que Juan Grabois es una colectora de masa. Que él dice, masa es una veleta, es un desastre, es no sé qué, hace un mes. Y ahora lo va a votar. ¿Qué cambió? Igual él dijo que no cambiaba ni un punto, ni una coma de lo que pensaba de masa. Bueno, pero lo va a votar. Llama a toda la gente, a su gente, a que vote a masa. No es poca cosa. Y encima ahora fue a hablar con el jefe de masa, que es el ministro, el embajador de Estados Unidos. En un país como nosotros, donde Estados Unidos hace todo lo que hace contra nosotros, vos no podés ir a saludar al tipo. ¿Pero sentís que él tendría que estar en el frente de izquierda, por ejemplo? Pero tendría que cambiar algunas cosas. Porque él, si él apoya la política del kirchnerismo, si apoya, lo va a votar a masa. ¿Qué masa? ¿Qué te crees que va a ser masa? Digo para la gente que tiene alguna confianza. Ya lo estás. ¿Quién ajusta ahora? No podés decir que ajusta a Alberto, que no se sabe dónde está. El que ajusta ahora es masa. Es el que toma todas las medidas, es el que pacta con el fondo y es el que firma la entrega. Están entregando todo, chicos. Yo te decía recién. Entregan y ellos hacen todo en boca de pozo, en boca de mina. Todo sin presencia del Estado. Bueno, entonces, de paso le digo a la oyente que dice... Que se estátizando todo, se acaba el choreo. Y la verdad, si vos lo haces, vos con el control... Por supuesto que tiene que ser con un gobierno que esté dispuesto a jugársela por resolver los problemas de la gente. Porque esos son problemas graves. Porque vos tenés que lograr que no se lo lleven. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, vos tenés que tener control social. O sea, haces con control de los trabajadores, de los ingenieros que trabajan ahí, de los trabajadores y de los usuarios. De todo. Así sea el subte, todo. Porque en todos lados los usuarios están organizados. En el transporte, en la electricidad. En todos lados están organizados. Lo que pasa es que no los dejan entrar a ningún lado a que puedan decir sus posiciones. Vos lo hacés bajo control de los trabajadores y de los usuarios para que nadie se le ocurra utilizarlo desde el Estado para hacer lo que han hecho otras veces. Y por supuesto que tiene que ser en un gobierno... Por eso te decía, yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Y por eso es importante el debate. Porque para enfrentar estas situaciones, vos necesitás un gobierno de los trabajadores, de los sectores populares, de todo, que defienda. Que utilice para conseguir trabajo. ¿Me entendés? Entonces... Ahora, Vilma, te pregunto algo que en general lo suelo preguntar y no suele caer bien. Aviso todo esto, digamos. Pero la verdad que me parece que es genuina la pregunta. ¿Cómo le explicás al que está del otro lado que por ahí te quiere votar que no es un voto perdido, digamos, que no es un voto testimonial, que no es un voto... Bueno, voto a la izquierda porque los bancos... Pero sé que nunca van a ser gobierno, digamos. Entonces, frente a eso, prefiero que mi voto sea un voto más útil, digamos. No un voto que pueda impactar realmente en las elecciones y no ese voto romántico a Vilma Ripoll. Bueno, no es romántico. Porque yo le quiero decir a la gente... Y un poco tiene de romanticismo votarte. Mucho, si no, no serías de izquierda. Pero igual... Ah, muy bien. Igual. Y de Racing, en mi caso. Tenés que ser muy romántica para ser de Racing. Un poco sufrido. Total. Imaginate. Bueno, no, pero lo que te digo de verdad, creo que votar a la izquierda, fortalecer a la izquierda en las elecciones... Por supuesto que no vamos a ganar. Yo no voy a salir vicepresidenta. Nunca me lo creí ni nada. Pero sí que vos votás a la izquierda y castigás con ese... La gente quiere castigar a los políticos tradicionales porque está podrida. Y tiene razón. ¿Cómo no va a estar podrida? No puede comprar ni yogur. Ayer fui a comprar un yogur. Me cobraron 80 pesos, un vasito así de yogur. ¿Cómo hacen los que tienen 3, 4, 5 hijos? No pueden. Entonces está podrida la gente. Entonces, frente a esa situación, nosotros le decimos, va a tener que salir a reclamar. ¿Y quién va a estar al lado de la gente cuando salgan a reclamar? Todos. Los sectores medios también. Porque cuando empiezan a aplicar los aumentos y te corten la luz, que es lo que hacen, porque vos primero tenés que pagar para después quejarte. Y empezaron a cortar la luya. Ayer se la cortaron al Fernández, tuvieron que hacer una cirugía con los celulares. Con los celulares. ¿Al Durán? Con celulares. Entonces, por eso te digo, hacia ahí vamos. Entonces, yo creo que... No para ganar, sí para fortalecer. Para fortalecer y castigar. Vilma, esto del castigo, te quiero preguntar esto. Esto del castigo, ¿qué le dice a la gente que, digamos, le encanta, ¿no? Le va bien el discurso a la izquierda, pero tiene miedo de que después la izquierda al final termina pactando, en este caso con el kirchnerismo, ¿no? Ha habido, te lo pregunto en lo personal incluso, muchas situaciones en las cuales que me encontré diciendo, yo a esta gente no la voto más, digamos. Porque, ¿no? Te di mi voto, pensé que eras distinto, que los ibas a castigar y después resultó que cuando tenías que votar, cosas que para mí eran impresentables desde el punto de vista, sobre todo institucional, y la izquierda termina muchas veces acompañando al kirchnerismo. Entonces, efectivamente, para castigar a quienes, ¿no? No, sí, claro. No puede ser que... Una, no puede ser que nos confundan con este gobierno, porque grabó y hizo todos ellos, con todo su accionar y con todo su discurso, hace que la gente crea que el gobierno admite la izquierda en su seno, cuando en realidad no es nada, nada de eso es así. Eso es verdad. Y no, por entonces no puede ser que nos confundan con el gobierno ni con Grabois. Perdón, para sumarme a lo que te dice Nati, hablaste de estatizar la hidrovía, hablaste de integrar el sistema de salud, hablaste en contra de la mega minería. Digamos, si nos olvidamos que sos vos, podría ser alguien de, o Juan Grabois, o alguien de Soberano, no del grupo de Alicia Castro, no hay mucha diferencia. Y por ahí la diferencia es sobre la valoración que hace sobre Cristina Kirchner, pero en estas propuestas son exactamente las mismas. No, vos tenés que saber que desde dónde lo vas a hacer y desde qué perspectiva política lo va a hacer Grabois de la mano de Massa. Por eso te digo que es tan siniestro lo de Grabois, porque dice cosas, pero después se las entrega a Massa, que es el aplicador del desastre. Porque es eso Massa, entrega, firmó el pacto con todo lo que le firmó varias veces al Fondo Monetario y cada vez que firman con el Fondo Monetario aumenta la pobreza, aumenta el dólar, viste que a nosotros nos dicen cómo van a hacer para no pagar, se va a ir el dólar a la mierda, va a haber situaciones de aumento de la miseria, va a haber inestabilidad, nadie nos va a prestar. Papá, si nadie nos va a prestar, ahora nadie nos presta. O nos prestan, porque no dicen a cuánto nos prestan los yuanes los chinos, a qué interés nos prestan. Muchísimo superior al del dólar. Entonces, bueno, digan toda la verdad. Entonces, yo creo que tienen que saber que depende al servicio de qué políticos y de qué políticas ellos dicen las políticas que dicen, ¿entendés? No es poca cosa. Nosotros creemos que, por ejemplo, nosotros decimos que hay que hacer, ponerle impuesto a las grandes fortunas, que alguien tiene que pagar la crisis. No puede ser que sea siempre el pueblo trabajador, los sectores medios, los sectores más postergados, los desocupados. Bueno, aumentaron el piso de ganancias, ¿no? Y fue la noticia. Pero eso, 300.000 personas sobre cuántos millones. Y tener la mitad de la población en negro y sin trabajo. Vilma, ¿qué diferencia hay entre ustedes, más allá del personalismo que le achacasa a Miriam Bregman, ¿qué diferencia hay sustantiva entre la propuesta de ustedes y la otra propuesta de la PASO que integra el FIT? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? ¿Por qué son dos izquierdas distintas? Porque ellos son una izquierda cerrada que no admite exponer su posición para que la gente decida, la gente que es parte del proceso, porque ellos terminan siendo hegemónicos, siempre son los mismos candidatos, en los lugares son los de ellos. No se abren a que haya gente que es, por supuesto con el que acepte el programa, no Grabois, y que quiera entrar en la minería, por ejemplo, hay cantidad de luchadores con los cuales compartimos el programa y ninguno, ellos se cierran, se cierran, son autoproclamatorios, ¿me entendés? A nosotros nos parece que es terrible, porque si vos lo que necesitas es que la gente te empiece a ver para gobernar, no para un diputado, te tenés que abrir y ellos no se abren, ese es el problema, y no se abren y entonces en esta situación es más grave, porque vamos a necesitar, y además tenés que ser más dura, una izquierda dura, vos tenés que ir al frente. ¿Como una izquierda con buenos modales? Claro, exacto, no lo quería decir tan así, pero es así. ¿Por qué tenés que ser más dura? Porque toda la situación impone que vos vayas y no te saques una foto. ¿Con quién? Con los obreros. Vos vayas y te quedes y pongas el cuerpo. Vos decís que Bregman y El Caño están como en una izquierda medio adulcorada, medio aburguesada que está para la fotito y que no pone el cuerpo. No sé si aburguesada, pero con un estilo que para nosotros no tiene nada que ver con la situación que viene y la izquierda que se necesita. Esa es la discusión. ¿Qué izquierda se necesita para encarar el proceso que viene? Y para nosotros se necesita una izquierda dura, que vaya al frente, que consulte, que no sea hegemónica, que no sean siempre los mismos. Yo no voy a volver, así que calculá que no tenés problema conmigo, pero de verdad es así y nos parece que no es poca cosa y por eso nosotros le dijimos, bueno, discutámoslo. No. Bueno, entonces no. Claro. Entonces no, bueno, entonces vamos a internas. Miriam, 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 justo. Vilma, muchísimas gracias por haber venido. Quería preguntarte, otro día dijo que vivía con cuánto? Con doscientos mil. Y son cinco, ¿no? Son cinco. Claro, yo también, pero soy una. Yo alquilo, mirá la luz, diez, más todo, es terrible, alquilo y una casita así y me cobran diecisiete mil de expensas. O sea que vivís con la misma guita que grabó y cinco a una. no tenés que explicar también cómo hacés. Grabó y viaja con un equipo, ya te lo digo, ¿quién se lo paga? No sé. Grabó y va a ver al Papa cada... Está bien, lo invitará el Papa, pero me parece que nos toma el pelo. Entonces, ¿te entendés? Nosotros queremos decir lo que es y lo que es es lo que la gente tiene que exigir y en todo tiene que exigir lo que es y tiene que exigirlo también en las propuestas y que expliquen cómo lo piensan hacer. Nosotros decimos, además de lo que ustedes habrán escuchado decir, Miriam, de las seis horas para las grandes fábricas para producir fuentes de trabajo, decimos que hay que hacer un plan de obras públicas que tiene que ser viviendas públicas porque la vivienda da trabajo porque resuelve el problema del desastre que hay en la vivienda que los sectores medios también van a padecer porque ya no se puede alquilar porque tenés que juntar tanta guita que ya no te la puede dar tu papá ni nadie. Entonces, los pibes vuelven a la casa de los padres. La juventud no tiene ya ni dónde vivir porque no tiene futuro. Futuro es la bicicleta y la aplicación. Pero el tema es, otra vez, que me parece que lo interesante es ver por qué la izquierda le está costando tanto capitalizar ese enojo y que los pibes están votando a la derecha más reaccionaria. Y por eso para nosotros esta discusión de qué izquierda no puede ser que esté a la izquierda nuestra ni siquiera en la forma mi ley. No puede ser, ¿me entendés? Vilma Ripoll la pidieron, la tuvieron una hora en este regreso de Radio con Voz enganchadísimos los oyentes y la verdad te agradecemos también porque esto a repetirse también aburre, ¿no? Y hay mucho más en el escenario político, te puede gustar, no te puede gustar, está hace muchos años y bueno, contó que hablando de propiedades perdió la casa, digamos, ¿no? Por lo menos acá no es que te viene a contar de los countries o del canuto que se hizo con la política y las 10 lucas de luz. Y 17 despensas. Y 17 despensas. Y la comida y la... Esa que es la problemática tan parecida a la que tenés vos que estás ahí del otro lado. Sí, y yo quiero decir que las voten también a Benina Biasi y a Ceele Fierro que son mis compañeras que están en Capital y a Alejandro Bodari y Néstor Pitrol en Provincia que castiguen con la izquierda que no se van a arrepentir. Eso es lo que les digo. Porque ¿quién va a estar cuando la gente tenga que salir a quejarse por todo? Porque vienen a estatizar, a privatizar todo. Yo les decía a los de Radio Nacional el otro día en una de las provincias, muchachos, Telam, Radio Nacional, todo. ¿Quién estuvo ahí? La izquierda. Entonces no se olviden de eso. Nosotros vamos a volver a estar ahí acompañando y al frente de los que salen a pelear. Vilma, lindo verte después de tanto tiempo. ¿Cómo era que la recibiste? No te veo desde que te incendiaste la legislatura en el 2002. Así la recibía a vos los Inri. Paul, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Chicos,